Fotografía que muestra relojes recuperados tras el robo a la joyería del Hotel Conrad de Punta del Este, Uruguay. F. Archivo. La policía de Uruguay detuvo a una mujer que está vinculada con la banda de mexicanos que perpetró un robo a una joyería de un reconocido hotel en la ciudad de Punta del Este el pasado martes, informaron medios locales. La mujer fue detenida en horas de la noche de ayer cuando pretendía abordar un vuelo a México en el Aeropuerto Internacional de Carrasco al mostrar una actitud sospechosa ante las autoridades policiales. La integrante de la banda había llegado a Montevideo en la madrugada del viernes en un vuelo procedente de México y se trasladó a un hotel de la capital uruguaya. La policía logró detectar un mensaje recibido por la sospechosa en el que se le ordenaba su retorno inmediato a México. Luego de su captura, se conoció que está relacionada con uno de los detenidos por lo que las autoridades indagan sobre su función dentro de la banda. Así, esta es la integrante número 15 que es detenida por este caso y la policía busca a dos personas más. Este jueves, la justicia uruguaya ya había decretado 120 días de prisión preventiva a 12 mexicanos que participaron en el robo. Cuatro de esos 12 detenidos también son requeridos por la justicia de Costa Rica por un delito similar. Durante la audiencia, se informó que el valor de las piezas robadas, entre joyas y relojes, llega a 3 millones de dólares y que algunos de los delincuentes cobrarían lo equivalente a cerca de 25 dólares por su participación en el crimen. Con información FRAMG Mexicanos Robo Joyería Uruguay